El Salmo para esta semana es Salmo 116. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio desde Atenas. Y anuncien el Evangelio, alaben al Señor, todas las naciones, glorifiquenlo, todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio.